El Asus ROG Claymore 2 es un teclado inalámbrico gamer de tamaño completo con un teclado numérico modular. Cada lado del tablero tiene ranuras que nos permiten colocar el numpad a la izquierda o a la derecha, según lo que más nos convenga. También podemos quitarlo por completo para usar la placa en tamaño TKL o Tenkeyless. Todas sus teclas son macro programables a través del software Armory Create, y tiene un puerto de carga rápida y un paso de USB. Tiene interruptores propios de la marca, iluminación RGB y un montón de características premium que se las detallaremos en el día de hoy. Esto es TechnoReviews, y les doy la bienvenida al canal. Sin más preámbulos, comenzamos. Tenemos comienzo al desempaquetado del producto. La caja en la que viene este Claymore 2 es bastante larga, y dentro de ella tendremos otra igual, del mismo tamaño, pero completamente negra, con el logotipo de la serie ROG de Asus en color rojo en su frente. Abrimos esta caja y lo primero con lo que nos toparemos será con un instructivo rápido de uso en forma de lámina. Por debajo tendremos dentro de unas bolsas de tela negra el teclado por el lado izquierdo y el numpad por la derecha. Al removerlos veremos varias cajas de cartón que contienen todos sus accesorios, teniendo en una toda su folletería, contando con manuales de usuario, de garantía y algunos stickers muy bonitos. El accesorio más grande que integra este voluminoso paquete es el reposamuñecas, que mide 46,2 x 6 x 2,5 cm, que abarca el teclado principal y el pad numérico. Tiene en la parte superior una gruesa espuma de cuero sintético en color gris oscuro, con el logo ROG por el lateral derecho. Debajo solo encontraremos plástico liso y 6 patas de goma antideslizante, 4 pequeñas en las esquinas y 2 más largas en los bordes superior e inferior. En el borde superior del reposamuñecas, unos imanes hacen que se acoplen al teclado sin problemas. Por supuesto no podía faltar el cable, que obviamente nos servirá para cargarlo. Además, aunque sea wireless, estoy seguro que a muchos no les interesa tener un teclado inalámbrico. Para esto vamos a contar con este cable USB de tipo C a tipo A. Contaremos también con dos adaptadores, un adaptador de USB tipo A hembra a USB C hembra, y otro de USB C hembra a USB A macho. El accesorio más llamativo, sin lugar a dudas, es el que están viendo ahora mismo en pantalla, el Numpad o pad numérico, que como mencionamos en la intro se puede insertar o extraer del teclado, según lo que nosotros necesitemos. Más adelante lo probaremos y les mostraremos qué tal es su instalación y uso. Y sí, obviamente dejamos lo mejor para el final. Por último tenemos en esta bolsa de tela el teclado en cuestión. Este es el ASUS ROG Claymore 2. Estamos ante un teclado mecánico con distribución en español, cuyo cuerpo principal es Tenquiles con 87 teclas. O lo que es lo mismo, sin pad numérico en el lateral. Muy útil para aquellos que desean jugar y no necesiten este pad. Sin embargo, en lugar de dejarlo así tal cual, ASUS decidió incluir este pad numérico y poder ponerlo y quitarlo como más tarde detallaremos. Este cuerpo principal cuenta con unas dimensiones de 37,2 x 15,5 x 3,9 cm. Un tamaño compacto bastante común de ver en teclados de este tipo, pero a pesar de esto, su peso está cerca de los 800 gramos. Y esto se debe a que la parte superior está fabricada en aluminio, con un acabado cepillado y en color gris oscuro. Sin dudas que es un modelo muy resistente pero sumamente elegante. Las teclas están levantadas al aire con respecto a la superficie de aluminio, lo que facilita su pulsación y le da un mejor aspecto. En el borde trasero encontraremos un puerto USB-C para conectar el cable de carga, un interruptor para encender o apagar el teclado en modo inalámbrico, y un puerto USB con función Pass-Through, que nos permite conectar cualquier dispositivo USB e incluso lee pendrives. Un poco más separado hay un hueco donde se aloja el dangle USB que se usa para el modo inalámbrico. Se mantiene introducido en el teclado mediante un imán, pero sacarlo es realmente fácil. Conta solo removerlo del teclado y conectarlo a nuestra PC, ya lo podremos utilizar de forma wireless. Ya que les mostramos el cómo, pasemos a encender el teclado para encontrar muchos más detalles. Además de la iluminación típica que tiene como cualquier otro teclado, aquí encontraremos un extra, ya que en la esquina superior derecha contaremos con el logo ROG con iluminación RGB. A su lado tendremos un indicador de batería, muy útil para cuando lo utilicemos de manera inalámbrica. Quitamos los keycaps para centrarnos en uno de los principales puntos en un teclado. Así es, estoy hablando de los switches. En este caso vamos a contar con interruptores propios de la marca, los ROG RX. Vamos a poder encontrar este Claymore 2 con dos variaciones de switches, con ROG RX Red y con ROG RX Blue. En nuestro caso la gente de Asus no los ha enviado con estos últimos. Al igual que todos los switches de este color, los mismos son clicky. Bastante ruidosos, muy buenos para escritura y a la vez muy elegidos también para gaming, a pesar de que los más recomendados sean los RED. Si quieren escuchar cómo suenan, a continuación los dejo con un pequeño test de sonido. ¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar ahora el NAMPAD y les mostraremos lo sencillo que es su instalación. Desde la parte superior deslizaremos hacia abajo y quedará enganchado y seguro en el teclado. Por supuesto, apenas lo conectaremos ya funcionará la iluminación RGB y cualquier configuración que tengamos asignada en el teclado. Tanto del lado derecho como en el izquierdo la instalación será la misma, mismas instrucciones y misma facilidad. Desde el software propietario de la marca, como ya les hemos mencionado, el famoso Armory Crate, podremos personalizarlo al 100% completamente a nuestro gusto. No solo podremos configurar la iluminación del teclado, en donde contaremos con muchos efectos predefinidos y la capacidad para crear nuevos, sino que también nos dará la oportunidad de crear macros o asignarle funciones especiales a las teclas que deseemos. Si están pensando en adquirir este producto, les comento que podrán encontrarlo en Amazon de los Estados Unidos por unos 240 dólares. Estamos ante un producto más caro de lo normal en el segmento de teclados. Que cada usuario deberá evaluar desde su posición si es necesario de comprar o no. A fin de cuentas nos encontramos con un teclado de una gran construcción, materiales de alta calidad, muy versátil, desmontable y con un reposamuñecas muy cómodo. Sin dudas que es un gran gasto, pero estoy seguro de que el que se lo compre no se arrepentirá. En fin, si el video les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Déjenos en la caja de comentarios su opinión acerca de este Asus Rogue Claymore 2 y si se lo comprarían para su setup. Dicho esto, creo que no me ha quedado nada más por decir. Cualquier duda también la podés dejar en los comentarios que no tendremos ningún tipo de problema en resolvértela. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!